¿Y? ¡El Sparkinator! ¡Debe haber problemas! ¡Auxilio! ¡Hay un monstruo! ¿Monstruo? No existen los monstruos. ¿Cierto? Es el señor Quivers. Se ve muy asustado. Hay que ayudar. ¿Quién? ¿Cuál es el equipo que sabe qué hacer? ¡Equipo Chispas al rescate! Y así, mis heroicos alumnos corrieron a la casa del señor Quivers y descubrieron una misión monstruosa. Les digo que era un monstruo. Justo allá, en mi jardín. Asustó a la pobre Bitsy. No se preocupe, señor. Vinimos a ayudar. Ven acá, Bitsy. Señor Quivers, ¿puede describir exacto lo que vio? El monstruo era todo gris y peludo. Proyección de pensamiento. Con afilados dientes. Y muchos ojos. Sí, era algo así. Solo lo vi por un momento. Oh, e hizo extraños sonidos como clics. Averiguaremos qué era y nos ocuparemos de eso. Oh, gracias. El jardín está por allá. Yo estaré dentro protegiendo a Bitsy. ¿Termit? CC por Antarctica Films Argentina